Claro, la empresa líder en servicios integrados de telecomunicaciones en Latinoamérica presentó dos planes móviles exclusivos para acceder al canal del fútbol, que incluyen la suscripción para ver la eliminatoria al Mundial, la Copa América y otros torneos importantes a través de su señal. El plan de 30 dólares incluido impuestos entrega a sus beneficiarios 5 gigas, mientras que el plan de 35 dólares incluido impuestos ofrece 15 gigas para ver el canal del fútbol, sin consumir los gigas del plan contratado. Desde la comodidad del hogar, los ecuatorianos tienen la oportunidad de disfrutar del canal del fútbol con el plan de internet de 250 megabits por segundo, por 17 dólares más impuestos, donde además los beneficiarios tendrán acceso a contenido exclusivo, como ruedas de prensa y entrevista con los protagonistas de todos los partidos. Con Claro, el fútbol te acompaña donde quieras. Tenemos ofertas espectaculares para ver los partidos de Ecuador y otras selecciones en eliminatorias. Bueno, tenemos una alianza bastante fuerte acompañando a la selección durante este ciclo eliminatorio, por lo cual, como lo mencionamos, todos los directivos de la federación y nosotros acompañar al éxito a nuestra selección. Este servicio está incluido en los planes durante la duración del plan. Es un servicio que está un mes, dos meses, vas a tener todos los meses en tu plan pospago incluido el servicio y adicionar gigas gratis para poder disfrutar sin consumir tus gigas. Claro, acompaña a los ecuatorianos en su pasión por el fútbol. Para contratar cualquiera de sus servicios, se puede llamar al 505.000 o visitar los centros de atención a clientes a nivel nacional. Para Última Hora Ecuador, reportó Jorge Negrete.